Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor A la estrella le pido tu amor tener Ven, 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 mi amor Ven, 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 mi amor Ven, 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 mi amor Oh, ven, 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 mi amor Solo a ti pude encontrar amor Solo a ti pude encontrar dolor Ven, ven, mi amor No me importa, yo sé que tú vendrás Ven, ven, mi amor Y de dichas mi alma te llenarás Ven, 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 mi amor En ti, en ti siempre pensaré Ven, ven, mi amor A ti, a ti siempre adoraré Ven, 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 mi amor Con tu cariño me conformaré Ven, 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 mi amor Una vida cerca de ti yo pasaré Ven, 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 ven Nunca he podido vivir sin ti Ven, 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 ven Con tu cariño he sido muy feliz Ven, 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 mi amor Ven, ven, mi amor Solo quiero vivir a tu lado, mi amor Ven, ven, mi amor Si me quieres, ven, por favor Ven, ven, mi amor No sabes lo que es sufrido por ti Ven, ven, mi amor En el cielo veo una estrella cruzar Ven, ven, mi amor A la estrella le pido tu amor, ven Ven, 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 mi amor 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 ¡Eh, nobre, mi amor! ¡Eh, nobre, mi amor!